Mi nombre es Rosalina Pua Cortés, trabajo en el Ministerio de Cultura y Deportes como instructora de taller de cintas naturales. Uno de los objetivos que tiene el Ministerio de Cultura y Deportes es a que nosotros estemos capacitando a las personas más en las comunidades más lejanas. Entonces nosotros estamos cubriendo este espacio para que la gente que hacen artesanías, que elaboran tejido en telar de cintura, ellas pueden obtener o realizar o teñir el hilo con plantas naturales. Y otra de las situaciones, ¿por qué hacemos eso? Porque también necesitamos para que no haya más contaminación del medio ambiente, porque si nos damos cuenta todos los trajes que nosotros cortamos está hecho con químico y lo químico perjudica lo que es el medio ambiente. Entonces aquí se está llevando a cabo el taller de tintes naturales que comenzamos el día lunes y estaríamos culminando ya el día de mañana. Y otra de la situación también que quiere el Ministerio de Cultura y Deportes, a que las personas que estén tiñendo el hilo puedan elaborar chalinas, bolsas y otras cosas que, pero que se refiere en artesanías, para que ellas también puedan salir, ir a vender sus artesanías directamente con el comprador para que no esté aprovechando más el intermediario. ¿Qué es lo primero que se hizo aquí el día lunes? Entiendo que ya han empezado el primer día. Sí, el primer día gracias a la municipalidad de Patsú, que les echó la mano a este grupo de personas porque ellos fueron los que dieron todos los materiales, porque este taller no se hace así de la noche a la mañana, sino que requiere un presupuesto. Y agradezco al señor alcalde por la coordinación entre el ministerio y el señor alcalde de Patsú. El día lunes tuvimos que correr con la señora Vitalina, que es la encargada de la oficina municipal de la mujer, donde tuvimos que comprar los materiales. Entonces, el día lunes se compraron los materiales, tanto como el alumbre de potasio, que es un fijador para el hilo. También se compró lo que es el jabón neutro, porque con el jabón neutro nosotros ya garantizamos el color del hilo que estamos tiñendo. Entonces, todas esas compras se hizo y se compró el hilo allá en Tecapán, Guatemala, que ahí se consigue el hilo, que ahí hay tres fábricas de hilo. ¿Cuántas mujeres están trabajando el día de hoy acá? Aquí hay 28 mujeres que son muy participativas y muy motivadas. Entonces, el día lunes tuvimos que hacer la presentación de las plantas que se utilizó. Tenemos lo que es la zanahoria y el achote, las hojas de mispero, la cochinilla que se obtiene en la tuna, que son unos animalitos que también es un buen tinte. Tenemos lo que es el pericón, el romero, la zacatinta. Entonces, todas esas plantas se consiguen aquí en la comunidad. Entonces, eso le ayuda también al artesano para que empiece ya a tener su pequeño taller en el teñido del hilo. El primer día lunes tuvimos que picar todas las plantas y todo lo que había mencionado y se remojó 24 horas. Y al siguiente día, el día martes, tuvimos que lavar el hilo, remojar el hilo con fa porque ese hilo viene sucio y luego coser en lo que es el alumbre de potasio, que es un fijador que le llamamos nosotros para que automáticamente cuando ya tengamos listo lo que es la pintura. Entonces, así agarra sin ningún problema. También, y el día miércoles, entramos con los detalles de cocimiento de plantas. Entonces, ese día tuvimos que coser las plantas durante una hora. Cosimos el hilo y se cosieron algunas plantas. Y el día miércoles, entramos con los detalles en el teñido. Ya es el final, que es el producto final de la presentación de este teñido. Y el día de hoy estaríamos culminando lo que es el teñido de la cochinilla. Si ustedes observan ahí, que esa cochinilla es un polvo, eso ya está procesado. Y también tiene un proceso muy específico. En lo que se refiere, por ejemplo, a la cochinilla, hay que echarle lo que es el agua de Nishtamán. A nosotros directamente le llamamos lo que es la lejía. Entonces, con ese agua se revuelve lo que es la cochinilla. En una onza se puede teñir como 10 libras de hilo.